Hola que tal amigos de Youtube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Anika Bueno en este video les traigo esta plancha de marca Shinobi Es la que traen acá su tanquecito de vapor aparte aquí de agua Bueno la persona que me la trajo pues como ven aquí está rota A lo mejor se les cayó y pues se tira el agua al momento de prenderla Entonces lo que voy a hacer es mostrarle como lo hago Lo voy a conectar Lo prendemos Lo voy a prenderle aquí Aquí ya tiene agua Voy a mostrarle unos minutitos Aquí si calienta pero tira agua Este bueno aquí se oye que la bombita ya está en función Desde aquí ya está empezando a tirar el agua por abajo Por los lados Aquí echa mucho sarro Bueno la voy a apagar Y vamos a conectarla Y pues vamos a comenzar con este video Voy a empezar a desarmarla Bueno pues voy a empezar a desarmarla Este aquí como saben pues las planchas traen montones de tornillos ocultos Este les voy diciendo en donde van estando Este por lo pronto pues aquí está uno En la parte de atrás Lo vamos a quitar Bueno aquí ya le quitamos uno Aquí es pues en donde echa el vaporcito Aquí trae otro Vamos a quitar Aquí se ve Este pues se lo voy a quitar también Bueno este ya salió Ahora aquí también trae uno Voy a quitárselo Trae creo dos o uno No sé Vamos a ver Aquí trae dos Son estos dos Este pues también se los voy a quitar Este bueno Después que voy quitando los tornillos Los voy a ir poniendo en su lugar Para que no se vayan a perder Este pues ya está flojo Ahora solamente Lo voy a hacer así para atrás Bueno este se comprime Y se levanta para arriba Este pues aquí traen todavía más tornillos Pues hay que quitarse Y se levanta para arriba Bueno pues aquí no vamos a checar lo que es el cable Porque si vimos que si trae conexión Trae continuidad Entonces no lo voy a checar Solamente voy a quitar los tornillos Y este aquí también trae uno Este lo voy a sacar Y pues voy a sacar estos otros dos Que están aquí Ya para que salga la tapa Aquí es donde está roto Este pedazo de que está roto Entonces pues de aquí no Ya sale así Este bueno Voy a quitar estos tres tornillos Que están aquí también Este bueno Este tornillo que está aquí Y se lo voy a quitar Para que salga el plástico Porque no No lo puedo saltar A ver si ya salió Este que ya está todo roto Este igual pues ya A ver Ya cuando lo termine De ver por qué se sale el agua Pues ya lo voy a pegar Este ahora esta manguerita Aquí tiene como un pinchito Ya se le hace así Y se le recorre Ahora sí voy a quitar Estos dos tornillos Que me faltan Vamos a ver si se levanta Este bueno Aquí vemos que Pues el termostato Y el fusible Si sirven Este entonces No me voy a meter A nada eléctrico Ahí lo voy a dejar Este ahora Para limpiar El zarro Pues voy a tener que quitar Estos dos tornillos Y estos separadores Que están aquí Pues para no perderlos también Y vamos a checar Aquí pues la manguera Aquí la manguera Se ve que está Ya no aprieta Entonces Tal vez por ahí Se salga el agua Porque ya se sale así Fácilmente Entonces esa Hay que tenerla que apretar Bien Entonces voy a quitar Los tornillos Para limpiarlo Este bueno Este Déjenme Termino de De sacar Todos los tornillos Porque algunos si vienen Algo apretado Entonces pues me voy a tardar Un poquito más En esos Y ahorita regreso Este bueno Aquí Para Ya quité los tornillos Que traían aquí Ahora para quitar la tapa Aquí estoy viendo Que trae silicón Y no es muy fácil Quitarla así Entonces con una navajita Voy a empezar A quitarle lo más Que se pueda A ver si Si sale Este bueno Ahora con un desarmador Plano Aquí voy a tratar De abrirlo Voy a encajar La navajita Ahora si voy a tratar De levantarlo Aquí como ven Ya se está levantando Acá de los lados Todavía está Algo pegado Pero ya Desde ahora Pues hay que limpiarlo Este Bien Igual aquí Voy a tratar de raspar Y limpiarle bien Bueno pues Todo esto Lo que se ve Café Pues es el sarro Entonces voy a ir Limpiándolo Primero con una navaja Después con un trapito Bueno como el sarro Es alcalino Este Le voy a echar Poquito vinagre Porque pues es ácido De este Del vinagre blanco Este Entonces le voy a echar Poquito Y lo voy a dejar Reposar un momento A ver Que reacción hace A ver Se puede sacar Un poquito más Este bueno Así lo voy a dejar Un momento Unos Tres minutitos Para que Repose Y ver si ya Se puede sacar Un poquito más Vinagre Vinagre Pues ya está Haciendo su trabajo Y al sarro Está un poquito Más Flojito Ya se puede Raspar Un poquito más Y entonces voy a empezar A raspar La quita de lo más Que se pueda Que se pueda Este bueno Aquí ya está Ahora le voy a echar Agua Aquí en el vinagre Para que se quite Desde aquí Pues si se le quitó Pues Algo Este Del sarro Que trae ahí Este Igual pues ahorita Le voy a dejar Otro ratito Con un poquito más De vinagre Para que se quite Bien Este bueno Este ahora voy a utilizar Una tarda Para limpiarle bien Porque Ya después del vinagre Este quedó así Como verde Y ya con esto Pues se va raspando Y se va quitando Como ya estaba Un poco más flojo Pues ya es más fácil Este entonces Voy a ponerlo Pues los lentes Por si llega a saltar algo Y pues un cubrebocas Que tengan por ahí Para no leer Acuérdense que estamos En la pandemia A ver Este bueno Fuele tu rumbo Al máximo nivel Este bueno Pues así se va Se va a ir quitando Este pues el resto De óxido Y pues déjenme Seguir quitándolo Porque pues esto Si tarda Un ratito más Porque pues si es Todo La mayoría Tengo que estar De ahí raspando Y bueno Ahorita aquí ya casi Ya no tenga nada Ahorita regreso Y les enseño Cómo va quedando Este bueno Aquí ya Le di una lavada Ya después de haberle Pues quitado Todo el óxido Este a ver Se lo raspado Este pues así quedó Y bueno Mientras se seca Este voy a empezar A pegarte Los plásticos Que se rompieron Porque pues Estas planchas Si conviene Repararlas Por lo tanto Por lo tanto Que cuentan Algo caros 3.000 3.500 Mexicanos Es lo que vienen Costando Estas planchas Este Y bueno Pues para eso Voy a comprar Una cola loca Y unas plastilocas Para reforzarlos De la parte de afuera Entonces pues voy a Empezar A pegarlos Aquí puede Falta otro pedazo Esta roca Lo voy a Encontrar Aquí está Este bueno Lo voy a echar aquí Con la roca Aquí en las orillas ¿Qué pasa? este pues hay que sujetarlo así un momento para que pegue este bueno aquí pues ya le aplique lo que es con la loca aquí en las aberturas y pues le aplique plástico loca aquí toda esta parte para fijarlo entonces ahora si ya es momento de ponerlo la otra tapa que va arriba pues ya embona bien así ya van los tornillos y todo este bueno la plastiloca pues debe dejarse secar por lo menos unas 5 o 8 horas para que ya se ponga duro el dorillo todo está aguado entonces pues voy a dejar que se seque esas horas y pues ya después venimos a colocar todo en su lugar y volver la arma toda bueno aquí voy a irle poniendo sus tornillos para que se vaya moldeando ya así ya se va secando y ya no se va a romper al momento después de volverla a poner ya queda su posición entonces se lo voy a apretar los tornillos y así voy a que se seque pues esas horas ya va a estar moldeado a su figura y ya no se va a romper este bueno ahora voy a ponerle este silicón aquí en los lados por todas las orillas donde lleva este pues para que se llegue bien a la hora de ponerlo y no se escape el vapor entonces voy a empezar y ya está y ya está bueno aquí ya le puse el silicón ya en todos los lados ahora si vamos a colocarlo lo voy a sujetar así un momento voy a ponerle los tornillos ese que se rompió ahora le voy a echar poquito aquí en los tornillos para que se llegue bien bueno ahora voy a colocarle el termostato y el fusible que va aquí así entonces aquí lleva la bracederita del fusible bueno ya están colocados ahora voy a tener que desconectar pues estos cables porque como aquí ya no está roto ahora si ya es algo más difícil para meterlos ya solamente así conectándolos pero voy a dejar un momento a que se seque poquito bueno ya se secó pues el silicón ahora pues para meter los cables pues hay que desconectarlos porque pues no cabe no cabe aquí en este hoyito todo entonces quedamos que el azul va a la orilla y el rojo aquí en medio y así los vamos a colocar bueno para ponerle la manguera pues aquí como ven ya está muy floja muy acampanada de aquí abajo entonces lo que voy a hacer es cortarle poquito para que ya quede bien más o menos así así ya se aprieta mejor se le pone hasta abajo ya se le cierra y se le pone hasta abajo y así ya nos dejan ahora vamos a colocar estos hormiguitos que están aquí se los voy a quitar ya para poner los alambres para cruzarlos por aquí bueno ya le coloqué la manguera ahora faltan este pues estos separadores que van aquí este y pasar los cables a mi para se me hace más fácil ponerlos desde aquí porque si los pongo acá pues se me van a caer pues no entonces los voy a poner aquí así y ahora si primero paso la manguerita esta y los cables entonces ya las entran bien aquí como ven ya están bien centrados ahora si me pongo los tornillos y ya ahorita voy a colocar los cables en donde iban cuídense que el azul pues iba en la orilla y el rojo en el medio me la aprieto bien los tornillos bueno ahora si voy a colocarle los cables dijimos que el azul iba acá en el último y el rojo y el rojo en el medio y así ya lo apretamos este bueno ahora esta manguera pues va conectada a esta negra pues así como que nada más va por aquí la manguerita la la coloco bien ahora que la voy a poner este cinchito lo voy a poner más para acá bueno ya se lo recorrí todo la manguera ahora aquí va un cincho para que amarre ahora sí vamos a cortárselo y ahora sí esta debe de ir por aquí para aquí a ver ahora sí que me falta la tapa aquí que no se vaya a aplazar la manguera aquí también ahora sí llevar los dos tornillos que van aquí estos dos pequeñitos y este pues va aquí y las las Bueno, ahora después de la manguerita, pues sigue su foquito, que es este, este va aquí, algo muy importante, porque si lo dejan ahí, pues se va a quedar ahí solo, pues no. Entonces ya se le coloca bien. Bueno, ahora voy a poner la palanca, la perilla, la perilla y sus dos tornillos que van aquí. Entonces aquí tiene su posición, aquí tiene una aberturita, igual acá. Y ahora después van los tornillos. Ahora sí, hace la tornilla. Y ya después de eso va la perilla, arriba. A estos no se les vayan a apretar así mucho, porque como es de plástico, pues se va a romper. Así nada más como llegaditos. Así, así ya se abre, ya da vueltas. Bueno, ahora me voy a colocar la palanquita para el vapor, se se pone así, y va aquí. Ah, voy a quitar el tornillo que está aquí. Vamos a ver si ya se va a apretar. Poquito. Le voy apretando uno y otro. Como también es de plástico, pues se llegan a romper, se lo aprieto demasiado. Bueno, ahora sí voy a colocarle la perilla, que va aquí en el cable. Esta es una manguera, no la vayan a poner junto con el cable, así. Porque es donde pasa el vapor, y si se aplasta, pues ya no va a pasar. Entonces, esta no la vayan a poner. Solamente esta. Bueno, ahora sigue la tapa, pues que va aquí. Entonces aquí tiene como una uñita, que se encaja aquí. Ahora sí sigue el tornillo que lleva aquí. Se la aprieta. Ahora sí sigue el botoncito que lleva aquí. Este tiene su posición, las patitas van para acá. No para acá. Así no. Va así. Muy bien, así ya quedó. Ahora sí en la tapa, ya por último. Aquí fue donde le faltó un pedazo, pero ese ya no estaba cuando me la trajeron. Así que, pues, así se va a quedar. Y ya le pongo el tornillo. Se la aprieta. Y ahora sí, pues vamos a probarla. Bueno, ahora sí ya lo voy a probar. Este ya lo conecté. Vamos a, para que eche el vapor. Aquí ya está. Ahí se ve que ya está el vapor. Ok, bueno, ya me voy a apagar. Y bueno, como ven, pues ya no se le tira el agua. Porque ya está bien sellado. Esto era lo que tenía, pues, esta plancha. Que se le tiraba el agua. A lo mejor se le cayó, no sé qué haya sido. Pero bueno, pues ya vieron que ya funcionó. Y pues ya listo para que se le haga el siguiente. Y espero les haya gustado mucho. Algunas dudas, sugerencias, pues háganme saber en la barra de comentarios. Y pues los veo en el próximo video. Ya. Gracias. 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 Gracias.